Nosotros con los estudios nos encontramos en el Centro Comercial de Meca, aquí a Poca, una de las emprendedoras de cosas con qué, que nos va a informar. Buenos días. Buenos días. Bueno, aquí les tenemos un poquito de pulsa para que vengan a visitarnos y nos esperamos. ¿Hasta qué hora van a estar acá? Ahorita a partir hasta la media de la tarde. Claro que sí, vengan para acá, señoras y señores, que la fiesta es acá en el Centro Comercial de Meca. Miren, eso es de verdad demasiado rico. Para TV Calle Ovarina, el Centro Comercial de Meca reportó. Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Ovarina Oficial.